Música Bien, responde así señores, vamos, ahora Ya, ya, su tag es chiqui porque es una guía Para batallar conmigo te falta un brilla, sí Que tenés el cerebro diminuto haciendo rap te soy feliz No me vas a ganar porque te falta más alis Sí, yo lo hago así Te puedo ganar en el instrumental Te puedo ganar y te vas a ir llorando Sí lo digo porque en eso yo sí sé ir improvisando Yo soy cultura, vos sos basura Y lo digo en esto porque mi rap suena perfecto Si no me descusa, yo soy mujer porque no me va a poder ganar Porque esa es la verdad, si yo le digo no es instrumental Si te voy a vencer, no te rapeas, ya no te van a quedar así Tiempo, agarra aire, agarra aire El aplauso, aplauso para su señora Kirishan Vamos a ver, vamos a ver qué sería lo que es esta clasificación Así que hazle lista, vamos, tiempo Yo no soy tu princesita, nada de eso Vos sos el que me va a ir a hacer la limpieza Si te digo en esto, porque mi rap aquí siempre empieza Si, yo soy la rapera y vos aquí sos mi perra Yo hago a cualquier otro rapero, viene y lo reviento Te lo digo, no te digo nada, porque te va a romper los sentimientos Y lo hago, y sabo que aquí te esclavo Lo hago y te lo digo, aunque parezca un pago Yo lo hago siempre en la instrumental Mira, te han dado paja, realmente te ves muy mal Lo hago, te lo digo, siempre te destruyo Te lo digo, con razón te digo, esto no es lo tuyo Yo lo hago, aquí te digo gran ensaña Vos deberías de ser mejor de las niñas de caña Ya lo hago, sabes que esto te gusta Por eso me miras así, porque esto te asusta Ya lo hago, ya que una cereja perforada Le dio verga a la mamá y quedó bien, me dijo no nada Y ya lo hago, sabes que yo me traigo Pero te digo que este posto es mi esclava Bien, buen tiempo, te salido Chiqui Vamos a ver, vamos a ver ¿Qué dicen los jueces, señores? Jueces, a su decisión, a la cuenta de 3, 2, 1 Chiqui, Chiqui Faza, aplausos, aplausos